Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de su programa Perspectivas. Aquí en Rompeviento TV, tengo enfrente dos buenos amigos con quienes vamos a charlar sobre un tema que sigue en los medios de comunicación nacionales e internacionales. Venezuela, la guerra que viene. Luis Hernández Navarro, bienvenido. Ernesto, muchas gracias por tu hospitalidad. Catú Arconada, bienvenido por acá. Hola Ernesto, gracias por la invitación. Que ahora has estado de moda en redes sociales, mi querido Catú. Vamos a hablar sobre eso también. Luis Hernández Navarro, acabas de estar en Venezuela. Tuviste una extraordinaria entrevista con Nicolás Maduro. Es la primera que se presenta en México, de un periodista que va allá y le hace una entrevista directa. ¿Cuál es tu valoración del Nicolás Maduro con el que te encontraste? Este Luis Hernández Navarro, tan agudo y punzante, ¿cómo lo encontraste? Déjame decirte primero que te agradezco la invitación y estar aquí con Catú, que está sufriendo una indigna campaña de estigmatización en las redes sociales. Catú es un compañero a toda prueba. Que lo critique la derecha se entiende, pero que el campo de la Cuarta Transformación, sobre todo los que viajan de mosca en ella, lo hayan tomado como objeto de sus críticas con calumnias, me parece inadmisible. Sobre la entrevista, no es la primera, hay que decirlo, hubo una entrevista hace mucho tiempo que hizo García Valseca en el Sol de México por accidentes del destino que pasó, más o menos desafortunadamente, sin conocerse casi. Me refería como a esta coyuntura. En esta coyuntura. Así es. Mira, lo primero es decirte que yo encontré a un presidente Nicolás Maduro en control de la situación, de buen humor, tranquilo. En la entrevista habíamos estado con él en un evento con trabajadores del transporte, en lo que fue su casa, el metro, él fue dirigente sindical del metro y fue autobusero, ¿verdad? Fue chofer, allí bailó salsa, tocó las tumbadoras, estaba con su gente y se veía. Y en la entrevista transmitía esa tranquilidad. Se ha querido construir la imagen de Maduro como un hombre ignorante, torpe, burdo. Que habla con pajaritos. Yo creo que hay varias cosas. Y con vacas también. Y con vacas. Maduro es un cuadro político muy eficaz. Fue canciller de Venezuela. Fue el artífice, de hecho, de la diplomacia petrolera que permitió el incremento del precio de petróleo cuando Chávez vivía. Chávez era el jefe de Estado, pero Maduro era su canciller y lo hizo muy bien. Pero además de eso, es un hombre que conoce muchísima historia, sobre todo de historia venezolana. Está pensando siempre en términos históricos. Es un gran conocedor de cine. Dirigió el Cine Club de Caracas, antes de dedicarse a la política institucional. Conoce muchísimo de música. Tenía hasta hace poco tiempo un programa de salsa. Entonces, esa imagen que nos han querido vender no corresponde a la realidad. La historia del pajarito, bueno, cuando uno, como a mí me ha tocado, tiene la posibilidad de conocer más a fondo al pueblo venezolano y a sus élites, va a encontrar que hay una gran religiosidad y misticismo en su pensamiento, pero de todos. Y hay también montajes. Esta historia de que Maduro le hablaba a las vacas viene de una feria comercial en donde, en un encuadre, teóricamente Maduro le estaba hablando a las vacas, pero si uno veía ese encuadre con mayor precisión, veía que detrás estaban unos jornaleros que estaban dándole de comer a las vacas y se estaba refiriendo a ellos. Entonces, se ha querido construir esta imagen. Entonces, yo te diría, Maduro es un hombre que tiene muy claro el crucigrama político que tiene que llenar, que tiene los hilos de la política en sus manos, de tal manera que esta visión caricaturizada de él no tiene que ver con la realidad. ¿Cuál es la revelación más importante que tú identificaste en esta entrevista de que tú pudieras no esperártelo? Mira, me encontré con un Maduro autocrítico, explícitamente le pregunté qué no había hecho bien el gobierno de Nicolás Maduro y con toda claridad dijo muchas cosas, y habló de la corrupción, entre otros muchos problemas. Entonces, esta visión es nueva, me parece. Toda la explicación que da sobre los famosos colectivos también lo es. Le pregunté por lo que fue la herencia teórica, el legado teórico de Hugo Chávez al final de su vida, que se sistematiza en un documento que se llama Golpe de Timón, en donde habla de la necesidad de construir un poder popular desde las comunas, y él retomó todo eso y lo desarrolló con mucha precisión. Entonces, creo que habló de cosas en las que tradicionalmente no había hablado y dio su versión de... hace falta conocer su versión, porque lo que conocemos fundamentalmente es la versión de la prensa occidental sobre la situación de los derechos humanos y la democracia en Venezuela. Gracias, Luis. Catú Arconada, que tarra y quién sabe cuántas cosas ya te pusieron ahí en el periódico El Mundo. Catú Arconada, tú has trabajado en Venezuela, has trabajado en varios países de Sudamérica con Evo Morales, y entendiendo esa geopolítica que hay en Venezuela, pensando en los tiempos políticos, desde tu perspectiva, ¿a qué obedece esta nueva embestida contra Venezuela de estos últimos meses? ¿Por qué ahorita? ¿Cuál es la agenda que hay ahí que tú identificas? Se va a una mesa de negociación entre el gobierno y la oposición, la oposición con un acuerdo ya acordado, valga la redundancia, no lo firma, en ese acuerdo se establecían elecciones y una serie de puntos para elección, no lo quiere firmar, se va a elecciones, el gobierno venezolano convoca elecciones en los términos acordados con la oposición en Santo Domingo, en la República Dominicana, gana las elecciones y obviamente se decide pasar a la siguiente fase del golpe, en la medida en que no habían podido, por las medidas violentas. Obedece ya una segunda fase. Sí, esto es una segunda. De posse electoral. Sí, digo, hay que verlo en términos históricos, todo lo que ha pasado, pero desde luego esto es una continuidad de esa violencia que ha venido sucediendo en las calles de Venezuela en general durante los últimos años y de esa asfixia económica muy ligada con el petróleo, que también viene desde el 99, pero se intensifica en los últimos años. Ok, gracias a tú. Luis, ¿por qué ahora? Yo creo que eso responde en parte a que la conducción de la derecha venezolana y de este proceso está fuera de Venezuela. No tienen el pulso, no tienen el sabor de lo que está sucediendo. Y ellos tienen el diagnóstico desde afuera de que existe un gran descontento popular entre la gente más necesitar a la base social del chavismo y que es factible la ruptura del ejército mediante una iniciativa de este tipo. Este amago de invasión estuvo precedido o acompañado de dos iniciativas que ya les fracasaron. Uno fue el intento de magnicidio, de asesinato con drones en contra del presidente Maduro y otro fue un intento de organizar un golpe de Estado que también fue desactivado ahora en enero. O sea, ellos habían echado a caminar todo esto junto con este proceso de construcción de un gobierno paralelo. Lo hacen ahora, insisto, partiendo de la percepción falsa de que tienen las condiciones para romper la unidad del ejército por un lado y jalar a sectores descontentos del mismo chavismo a una especie de levantamiento popular. Creo que el resultado final ha sido todo lo contrario, que esos sectores que con razón o sin ella estaban descontentos con el presidente Maduro, con la gestión del gobierno por la asfixia económica ante la perspectiva de la invasión se han reconstituido dentro del bloque del chavismo nuevamente. Los han unificado. Esta amenaza acaba haciendo un servicio al presidente Maduro. Y estos se originan en esa conducción desde fuera de un proceso que no tiene los hilos de lo que está pasando adentro. Gracias, Luis. Hay distintos actores que han estado surgiendo en periodos anteriores, capriles, etc. Y ahorita el personaje es Guaidó, del que se hablan maravillas y pestes y se habla de todo. En términos concretos, ¿quién es Guaidó? Pues como decía Luis, que la conducción, y con lo que concuerdo totalmente, la conducción está fuera, por completo. No hay conducción al interior. Por la información que yo tengo, tengo una relación muy estrecha también con Venezuela, desde hace muchos años, como bien sabéis por las redes sociales. Sí, vamos a hablar de eso. Bueno, pero digo, en esa relación obviamente uno recibe también información y lo que te dice todo el mundo es Guaidó no decide nada por sí mismo. Es toda la orden que le bajan del Departamento de Estado. Entonces Guaidó es una marioneta, es un militante de voluntad popular de Leopoldo López, el ala más violenta de la derecha, ultraderecha venezolana, que es electo diputado y que por el sistema de turnos que tienen de que cada año asuma un presidente distinto, este año le tocaba ser presidente de la Asamblea Nacional. Buscaron una fórmula, haciendo una lectura bastante amplia y subjetiva de la Constitución, que decían, bueno, como hay falta absoluta del presidente, también respondiendo a tu pregunta antes, los tiempos se aceleran a partir de que Maduro toma posesión el 10 de enero, tal y como lo establece la Constitución, que establece que siempre el primer año de mandato tiene que ser el 10 de enero, la asunción. Maduro toma posesión, además toma posesión, yo estaba ya también, en una toma de posesión bastante potente, había 80 y algo países representados, incluido el Vaticano u otros países como China o Rusia, toma posesión y entonces deciden acelerar esta interpretación de decir, no, 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 en realidad como no hubo elecciones, como no hubo elecciones libres, como hubo elecciones sin oposición, en realidad Maduro no es presidente, en realidad hay una falta absoluta, que es el único precepto que establece la Constitución para que asuma y además desconocen que la Constitución dice que tiene que ser el vicepresidente, en el caso de que faltara el presidente, y dicen, bueno, el presidente de la Asamblea Nacional asume el gobierno. Entonces, eso es Guaidó ahora mismo, no una persona absolutamente funcional a los intereses directos de Estados Unidos, que por cierto han nombrado como responsable para la crisis de ese país al señor que organizaba la contra estadounidense, que vendía armas, que vendía drogas para financiar en aquellos momentos los escuadrones de la muerte en Centroamérica. Sí, Luis quería completar. Guaidó es un personaje de segunda línea, los liderazgos tradicionales de la derecha venezolana se han venido desgastando, por sus fracasos, lanzaron a la gente, a las guarimbas, ¿qué son las guarimbas? Las guarimbas son bloqueos callejeros violentos. Que conste Chucho que le aplique a Luis la que aplica. Así es, así es, es una forma de definirlo, ¿no? Piquetes, donde se ponen alambres de púas y donde la gente no deja transitar vehículos para aislar ciertas regiones y donde se busca el choque o la confrontación con la policía, en fin. Hay toda una serie de acciones que se intentaron por esta vía y los viejos liderazgos como el de Capriles, como el de Ledesma, ¿qué pasó? Tú, no es tu pariente, pero... ¿Qué pasó? María Corina Machado, etcétera, etcétera. Están ya absolutamente desgastados, condujeron a la gente a la derrota. La derecha, además, la oposición venezolana es caníbal, ¿no? Se clavan el puñal cuando se están abrazando por la espalda. Y entonces Washington necesitaba fabricar un nuevo liderazgo de la NAD. Sacan a este joven, después joven, una joven promesa de la política que se había formado al calor de las movilizaciones estudiantiles antichavistas de 2007, que se había mantenido más o menos en segunda línea en relación a estos otros figurones de la política local, que no forma parte de la oligarquía tradicional, sino que viene de la provincia caraqueña, que tiene estudios en Estados Unidos, que tiene vínculos estrechos con Estados Unidos, que ha sido acompañado y formado por ese aparato de inteligencia estadounidense, ¿no? Y que hoy, entonces, rehabilitan o fabrican como una figura emergente. Con un hecho, pues, un hombre más o menos firme en sus convicciones, este, atractivo ante las cámaras, este, muy escénico, etcétera, etcétera. Este, es, para una, para un ventríloco como es el tío Sam, ¿no? Es la marioneta perfecta para moverse en este escenario. Catú Arconada. Hay personajes, además de Guaidó, hay varios que quieren mover, que empiezan a hacer giras en América, este, y en Norteamérica también. Y uno de esos personajes llegó a México, Lorenz Salé. Y el Partido Acción Nacional lo lleva a la Cámara de Senadores. Y yo te voy a pedir ahí, Santi, tenemos tres videos. Uno es de Lorenz Salé en el Congreso. Y posteriormente, Lorenz Salé 1 y 2. Te voy a pedir, si pasamos estos videos que son muy cortitos, para que la gente se dé una idea de este personaje. Empezamos con Lorenz Salé en el Congreso y regresamos a cuadro, por favor. Es bien sabido que varias personas dentro de Morena simpatizan abiertamente con el régimen de Nicolás Maduro. Ayer quedó demostrado en el Senado de la República. Mientras el activista venezolano Lorenz Salé protestaba en contra del gobierno madurista, la senadora de Morena, Lucía Trasviña, le gritó mentiroso. El opositor venezolano no detuvo su discurso y aseguró que el gobierno venezolano utiliza la enfermedad del hambre y la violencia como herramienta política. Pues bueno, qué vergüenza, ¿no? Mentiroso no. Por favor, muestren las fotos, por favor. Muestren las fotos. Muestren las fotos de las barricadas. Muestren cómo están impidiendo que entren medicamentos y comida a Venezuela. Nadie abandona su país. Nadie abandona su tierra. Por gusto, por placer. De ahí a este conductor, Paco C. en Imagen Noticias, y es los panistas llevando a este joven a la Cámara de Senadores. Pero se empezaron a filtrar otros videos y otras imágenes, precisamente la televisora venezolana. Vamos a ver los siguientes videos para que usted se dé cuenta a qué personaje es el que llevaron los senadores panistas a la Cámara de Senadores. Vamos a verlo. Es muy duro. Marico, cuento con tu apoyo, porque eso es el que tú a ver, pero no lo que se aprendió. Dale, claro. Bueno, bien. ¿Se quiere dar unos golpes duros? Con C. C, cuatro. C y el número. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. En cuatro puntos, madre. ¿Qué? Que ni hijo de puta me van a putir a esa madre, güey, porque no es... O sea, queremos darle en el bolsillo a su hijo de puta. Pa, pa, pa. ¿Cuándo? ¿Para cuándo? Ya, para vosotros, mira, escúchame, dije, salvo, y te voy a hablar claro. Por favor, marico, tenemos la platina, ya la compramos también en nuestras manos. Necesita, nos hacían falta el interruptor y estábamos valiendo para poder conseguir para activarlo via telefónica. Estábamos, marico, moviéndonos para no dejar adaptado. Y entonces, pero, estábamos, llegábamos movidos a movilizar un combo de acá, un combo de etiqueta acá, para la frontera. Para pasarlo, uno, un esfuerzo especial para que nos ayudara ahí con la jugada, con otros manos. Ya, profesional. Pro, pro, no juego de carro, pro. Pero ya se consiguió dos cuchos, marico, de la vieja guardia, marico, al mejor estilo viejo, pues. Uno viejo que era lo que, lo de la cuarta que, de la décima, marico. ¿Y a cuánto? Lo que pasa es que es un huevo porque eso deja rastro. Entonces, en general, eso no es una granada, marico. Si es una granada, la compra, bueno, en el mercado negro a cincuenta dólares. Entonces, necesito, necesitamos, porque nosotros vamos a aprender ese pedo, hueón, y yo no quiero que, yo quiero que sea después de la elección, después de lo mismo. Ok. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Pero los hermanos quieren que la pidemos ya. Yo lo he retrasado, marico. Esa jugada se iba a hacer antes de las elecciones de San Cristóbal. Bueno, los panistas llevaron un terrorista a la Cámara de Senadores. ¿Qué decir de eso, de este personaje, Catú? Pues así es, que es un terrorista que estaba refugiado en Colombia. Y el gobierno colombiano, nada sospechoso de bolivariano, lo entregó a Venezuela. Un tipo que en Colombia estuvo en la presentación del partido nazi, fascista, colombiano. Hay imágenes por ahí hablando. Ahí hay una imagen, precisamente, en el PRD. Ajá, eso es de estos días. Con Belanzarán. Con Fernando Belanzarán. Un tipo que cuando habla de plastilina, cualquiera que esté metido en este tipo de jerga, estás hablando de C-4, estás hablando de explosivo. Cuando hablas de un combo, estás hablando de un equipo de paramilitar, justamente con los que está saliendo. Esos son paramilitares colombianos. Y cuando habla de Cuchos de la DICIP, está hablando de gente de Maracaibo, que fue parte de los servicios de inteligencia antes de Chávez. Entonces, lo que están hablando es... Tenemos otra imagen ahí. Bueno, ahí está también, ¿no? Con un subfusil. Lo que está hablando prácticamente... Bueno, creo que no hay que saber mucho para saber que... Él está hablando de planificar acciones terroristas de desestabilización, en este caso, en territorio venezolano. Y eso lo hace mientras él estaba en Colombia. Colombia lo entrega a Venezuela, ¿no? Y lo que han hecho es, igual que con Guaidó, convertir a este señor, un chico, ¿no? También con buena presencia. Lo han convertido en un defensor de los derechos humanos. Curioso. Un tipo que sale con armas en la mano. Que hay videos. Que sale con paramilitares colombianos. Que está presentando al partido nazi de Colombia, de ultraderecha. Y lo convierte en un defensor de los derechos humanos. Y lo traen a la Cámara de Senadores de México a hablar de derechos humanos en Venezuela, ¿no? Digo, obviamente todo esto es parte de una guerra que está en el plano diplomático, ¿no? Lo que llevamos viendo desde el 10 de enero y el 23, ¿no? Desde la proclamación de Maduro, desde la juramentación de Maduro y desde la autoproclamación de Guaidó en una plaza. Y es parte de una guerra mediática, justamente, de presentarlos como freedom fighters, ¿no? Luchadores por la libertad, a gente que es terrorista. Lo mismo que hicieron en Siria. En sí, a los freedom fighters eran los del ISIS al inicio, ¿no? Y se les fue de las manos. Bueno, en este caso tenemos también, es un terrorista y las sextas senadoras, el PAN, Margarita Zavala. Pero estaban también por ahí otras senadoras del PRI, etc. Lo amparan, lo acogen. Un tipo que además también hay fotos por ahí con Álvaro Uribe, ¿no? Un paramilitar y, pues, es parte, como digo, de esta conspiración o distorsión mediática que sucede y que sufrimos en todo lo que tiene que ver con Venezuela. Ya, gracias. Luis Hernández Navarro, hablando precisamente de esta guerra mediática, hay distintos medios. Es un bombardeo tremendo y que nos parece importante abordarlo porque eso sirve para avalar una posible invasión. Algunos dicen inminente invasión. ¿Qué decir? ¿Cuál es tu lectura del papel que están jugando los medios de comunicación? Déjame comenzar contándote que en 2014 yo escribí un artículo sobre Lorenz Ale. El artículo se llama Los cachorros de la reacción y ahí explico quién es él, ¿no? Desde el 2014, cuando se presentaba como dirigente estudiantil que tenía muchos años sin estudiar y nunca explicaba cómo se financiaba, cómo viajaba por el mundo, ¿no? Y efectivamente sus relaciones con la ultraderecha colombiana, con los paramilitares, etc., etc. O sea, si los panistas hubieran querido averiguar un poco quién eran, nada más tenían que buscar y ya hubiera aparecido. Pero bueno, lo que preguntes es muy importante porque buena parte de la estrategia en contra del gobierno de Nicolás Maduro, no es nuevo, pero ahora se ha acrecentado, tiene que ver con la difusión de noticias falsas y con algunos excesos impresionantes, ¿no? Por ejemplo, Reuters puso en su avatar latinoamericano la imagen de Guaidó con su familia. A ver cómo... Una agencia de noticias como Reuters. Vamos a... Ahí está, está viendo usted al cuadro. Ahí está, con sus hijos, buena gente. Cuento oficial del servicio en español de Reuters para América Latina. Hazme el favor, ¿no? Y una revista como The Economist, ¿no? Acabó haciendo lo mismo, pero presentando a Guaidó como si fuera una especie de estatua de la libertad, ¿verdad? Como el regreso del peleador callejero con la antorcha de la libertad ahí. Bueno, si esto hacen en sus avatares un medio tan reconocido como The Economist y una agencia, imaginemos lo que no se ha hecho una y otra vez, a lo largo de todo este proceso, se han dedicado a construir mentiras. Por ejemplo, la mentira de que en Venezuela hay una crisis humanitaria. En Venezuela hay una situación muy complicada. El precio del petróleo se cayó en los últimos tres años. Es una economía petrolizada. Ha habido una guerra económica salvaje en contra de ellos. Hay escasez, hay muchas limitaciones. Pero no hay nada que se le asemeje a una crisis humanitaria. En estas posiciones así extremas o radicales, de quienes no le pasan ninguna a Maduro y otros, y los chavistas que defienden a Maduro. ¿Cómo presentar? Yo estoy hablando con un periodista, que también te identifico como un activista, que así como escribes y haces tu trabajo periodístico, también estás bajas y te enlodas y vas a campo y estás ahí. ¿Cómo hacerle saber a la gente que no estoy hablando con un ultra, como quieren poner los articulistas, neutrales, que te colocan en una posición radical, o ellos están aquí o tú estás acá. O sea, ¿cómo te ubicas tú ahí, Luis Hernández Navarro, en lo que toca a la situación de Venezuela, ya no solamente al chavismo, sino al madurismo? Bueno, como periodista yo cuento lo que veo, lo que investigo, lo que estudio, hablo con la gente y busco contrastar eso que se publica con la realidad. Acabo de estar allí, estuve en la calle y me tocaron los atasques de tráfico que no podrían existir si no hubiera una situación de normalidad. Me tocó ver espontáneamente por cómo me pasaba. No iba yo buscando eso, una especie de mercado sobre ruedas donde estaban vendiendo alimentos. A la gente bailando en las calles o en los mitines, las tiendas departamentales llenas. Pasaba uno en la zona de la Mercedes, que es una zona acomodada, y los restaurantes de lujo estaban llenos. Estaban sus automóviles, sus Mercedes Benz, sus BMW. No estoy haciendo de publicidad ninguna marca, pero estaban todos rodeando las calles y los restaurantes estaban llenos. No es ese Venezuela que nos están pintando algunos medios, casi en toque de queda. Para nada. Muertos de hambre. Y habla uno con la gente y por supuesto que hay penorias. Va uno a Telesur, al canal de televisión, que está en una zona muy... Es un barrio acomodado. Y las medidas de seguridad que se tienen que tomar para entrar son mucho mayores que las que se tenían que tomar hace dos años o tres años. Entre otras cosas, porque están en el centro de la acción, faltan medicinas. Porque hay un bloqueo. La gente que sufre hipertensión y diabetes no tiene acceso a la insulina o a la metformina que en condiciones naturales necesitan para atenderse médicamente, pero no la dejan entrar. Pero a pesar de eso, tú dices, hay hambre. A ver, cada mes se distribuyen a cinco millones de familias paquetes alimentarios donde van harinas para las arepas, aceite, frijoles que le damos nosotros, arroz. Hay una cantidad para poder distribuir esos paquetes alimentarios necesitas una estructura organizativa desde abajo y desde arriba que te echa por tierra esta imagen de un Estado fallido, de un gobierno incapaz de dar atención a sus ciudadanos. Entonces, hay muchos problemas. Claro que hay muchos problemas. Hay un cerco económico terrible. Es muy difícil tener acceso a liquidez. Es mucho más fácil moverse con tarjetas de débito, de crédito, cosa que yo odio, porque hay una hiperinflación. Todo eso es cierto, pero nada tiene que ver con la imagen de una crisis humanitaria que nos han vendido que es el pretexto para justificar una invasión militar. Catuar con nada. Sobre eso mismo quisiera antes pasar un video que es precisamente de un periodista argentino que está en Venezuela, en la frontera, donde no dejan pasar ningún alimento ni ayuda humanitaria. Vamos a verlo, Santi, te pido ese video Frontera Venezuela y regresamos con Luis Hernández Navarro y Catuar Conal. Estamos acá en el puente Simón Bolívar, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Como ven, total normalidad, un tránsito alto de gente que va, que viene, que comercia como parte de la rutina habitual acá en este puente. Aproximadamente 30.000 personas por día es lo que se calcula. La ayuda humanitaria que hasta el momento han hablado son dos containers de unas 60 toneladas, o sea, ínfimo para lo que están planteando que quieren hacer. La tranquilidad es total a estas horas desde hace muchos días contra los rumores, contra las especulaciones, la fake news, incluso declaraciones de gobernantes que tributan a la guerra psicológica acá en el puente a esta hora, en este viernes, en este fin de semana que está entrando. Está todo tranquilo, es importante contar esto porque si no podemos caer en los falsos rumores. Acá se ve la normalidad, la música, la comida, el comercio de un pueblo de frontera, así que estaremos informando de la frontera y centro del conflicto en este momento. Catuar Conal. Bueno, antes que nada a mí sí me puedes apuntar en la lista de ultras, de populista, de chavista, de todo eso, porque yo obviamente sí tengo la, no sé si la suerte o la desgracia, pero de no ser periodista como vosotros, ser un militante político, un analista, pero sí intento ser o ejercer de comunicador. Tú te posicionas políticamente. Yo tengo una posición política, pero yo intento ser todo lo objetivo desde mis propias perspectivas políticas, desde mi ética, etcétera. En ese vídeo que vemos ahí, efectivamente, vemos una frontera en la que yo no sé ni siquiera en cuál de los dos lados de la frontera Marco Terucci, este periodista argentino que está haciendo muy buenas crónicas desde el terreno. no sé ni siquiera en qué lado está porque se ve un flujo de los dos lados, no se ve ni siquiera ninguna gente con grandes maletas o cosas, lo que se ve es gente con muchos productos de comercio. Esa es otra de las grandes mentiras. Cuando se habla del éxodo migratorio, que es verdad que ha habido una parte importante de la sociedad, sobre todo en este caso de una clase media alta, según varias encuestas, que se ha ido buscando un futuro mejor, una migración económica como la de cualquier país, y como la que conocéis en México perfectamente, sobre todo en este caso al revés, desde las zonas más pobres, pero lo que vemos es un tráfico migratorio normal, 30.000 personas que la suman a la lista de la gente que está saliendo de Venezuela, cuando no es verdad la mayor parte de la gente va y viene, entra y sale durante el día, ni siquiera sellan sus superseportes porque van y vuelven en el día, hay productos en el lado colombiano que son más baratos, por el tema especulativo, la gente va, los compra y luego vuelve, revende o los utiliza para su propio consumo, y hay productos que están subsidiados en el lado venezolano que igual, gente de Colombia pasa constantemente a comprar, y bueno, como cualquier frontera, pero fíjate que caso tan diferente, cuando te decía lo de que intento ser un comunicador objetivo, el otro día me fui a la página de la Comisión Nacional del Refugiado, que está muy bien y es muy clara e intuitiva, de aquí de México, Comar creo que se llama, y me pongo a buscar las cifras de 2018, de peticiones de asilo político, porque nos hablan de drama humanitario, y que la gente está por millones pidiendo asilo político, resulta que hay un 75% más de hondureños, 7 mil y a dos, que el año pasado pidieron asilo político en México, o sea, casi el doble de hondureños que lo pidieron respecto de México, respecto de Venezuela, y otro dato curioso, que a veces se han hecho programas incluso televisivos con eso, si tú aquí vienes a México, en México, sales a las calles de la Ciudad de México y le preguntas a la gente cómo se llama el presidente de Honduras, prácticamente nadie va a saber decirte cómo se llama, si en cambio sales a las calles de esta misma ciudad y le preguntas a la gente cómo se llama el presidente de Venezuela, todo el mundo no lo sabe, no va a haber nadie que te diga que no sabe, eso que significa que estamos sufriendo una distorsión mediática terrible, una deconstrucción de la realidad y la construcción de una realidad paralela y por eso la gente está asustada con lo que pasa en Venezuela, con el drama humanitario que hay en Venezuela, pero nadie dice nada de que esté saliendo muchos más, miles de personas desde Honduras, un país por cierto, además mucho más pequeño y que el doble, también en un país mucho más pequeño, cuatro veces más pequeño que Venezuela, haya el doble de solicitudes de asilo por parte de hondureños que efectivamente están saliendo de un país donde ha habido un golpe de estado, donde han robado unas elecciones últimamente, pero sin embargo los columnistas y las televisiones no le dedican programas a qué está pasando en Honduras, no van a las fronteras entre Honduras y en este caso Guatemala a preguntar a ver por qué se está dando esa migración, etcétera, entonces yo creo que uno tiene que ser comunicador en este caso intentando justamente desmontar con datos y presentar la realidad pero con datos y hechos objetivos. Hablando precisamente de datos, Luis Hernández Navarro, Nicolás Maduro es acusado y señalado, bueno, se usa la palabra dictador, usa la palabra represor, tirano, y se habla de cientos y cientos de presos políticos, de torturas y demás desde el conocimiento que te habita con respecto de estas situaciones, estos casos en Venezuela, ¿cuál es tu mirada? Mira, en Venezuela en los últimos 20 años han habido 25 elecciones, si no fuera una democracia ¿cómo iban a haber elecciones? Elecciones presidenciales, refrendos, revocatorios, elecciones municipales para constituyente, etcétera, etcétera. Y de esas 25 elecciones la oposición ha ganado dos. Ese es su problema. Ganó unas elecciones legislativas y ganó, bloqueó una reforma constitucional. Todas las demás las ha ganado el chavismo. Porque esa es la correlación de fuerzas que existe en Venezuela. Ese es su problema. No ha podido la oposición, no ha podido modificar esa correlación de fuerzas. La inmensa mayoría de los medios de comunicación, la prensa escrita, la televisión, la radio, está en manos de empresas privadas que en su absoluta mayoría son opositores. Y si tú estás allí y los oyes o los lees, vas a poder ver que no solamente son críticos al gobierno, sino que algunos de ellos dicen unas barbaridades impensables en otros países del mundo. Les habían quitado ya las concesiones, etcétera, etcétera. Llaman a golpes de Estado, ofenden. Yo recuerdo haber escuchado en un canal de televisión describir al presidente Chávez como un macaco, como un chango. Ofensas tremendas y lo mismo han hecho con Maduro y eso se hace. La oposición convoca libremente a sus manifestaciones, salen a la calle. Bueno, incluso un señor se puede auto elegir como presidente de la República y ahí está actuando libremente. Entonces, ¿de qué dictadura estamos hablando? ¿De qué dictadura? No es una dictadura, es una democracia. Es una democracia que además tiene ramificaciones profundas en lo que son las comunas populares, en donde la gente tiene como un proceso cada vez más el control sobre su territorio, sobre la gestión de los recursos, etcétera, etcétera. ¿Se violan los derechos humanos? Sí, se violan. Hay una violación de los derechos humanos que tiene que ver con dos elementos. Primero, tú has visto, Catu hace una descripción desde prácticamente 1999 de las intentonas para derrocar por medio de la violencia a los gobiernos de Chávez y de Maduro. Intentos de golpe están en el 2002, paro petrolero, la famosa salida, las guarimbas, etcétera, etcétera. Hay esos intentos y entonces en esos intentos hay gente que ha cometido asesinatos, hay gente que ha cometido, han sido quemados por parte de los opositores vivos, ¿no? Veintitantos, gentes por su color de piel o por parecer chavistas, creo que son 26. Bueno, entonces esas gentes están detenidas. ¿Eso es una violación a los derechos humanos? No. ¿Y qué? Eso es aplicación como presos políticos. Eso es aplicación a la ley de gentes que son criminales, son asesinos, este, un punto, ¿no? son golpistas. ¿Ha habido exceso en el uso de la fuerza? Sí. Sí, sí la ha habido, pero si el criterio para establecer una invasión humanitaria a algún país fuera la violación a los derechos humanos, pues habría que invadir Washington porque Estados Unidos es el principal violador de los derechos humanos en este país y ahí están los informes de muchos organismos, Arabia Saudita, y nos vamos a una larga vista. Colombia, Israel, etcétera, etcétera. Cada día, perdón, necesito decir esto, pero cada día muere un líder social o defensor de derechos humanos asesinado en Colombia desde los acuerdos de paz. Alguien habla de Colombia, alguien hace programas sobre Colombia, hace columnas de opinión, nadie dice nada y es una violación masiva de los derechos humanos, ¿no? Digo, la hipocresía es como muy grande. Hay una crispación social, sí, han habido violaciones a los derechos humanos, no lo dudo, ¿no? Pero hay una situación de intento de golpe de Estado y de uso permanente de la violencia de corte terrorista por parte de la derecha opositora en Venezuela que crea una situación muy complicada. Esta pregunta va para los dos. Iniciamos contigo, Catú. ¿Cuáles son, desde tu perspectiva, los errores políticos y económicos que ha cometido Nicolás Maduro en Venezuela? Fíjate, voy a comenzar negándote la pregunta. Yo creo que hay una cultura también incluida y como autocrítica también, no solo en los medios sino en general, incluso en la izquierda latinoamericana, de echarle la culpa a Maduro de problemas que son estructurales en la sociedad venezolana y problemas que ya estaban cuando vivía Chávez. ¿Pero lo vas a exculpar de todo? No, 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 lo que te quiero decir es que podemos hablar de corrupción, podemos hablar de ineficiencia, podemos hablar de no haber conseguido diversificar la matriz productiva y depender prácticamente al 100% de las exportaciones petroleras. Podemos hablar de todo eso, pero esos problemas ya estaban con Chávez. Lo que pasa es que con Chávez de todas formas teníamos un petróleo a 120 y en un momento el petróleo se cae a 20. La crisis y eso sumido a las sanciones económicas que comienzan con Obama, no con Trump, no, comenzaron con Obama, pero llegan hasta tal punto de que el canciller de Brasil en el anterior gobierno de Temer, nada sospechoso tampoco de Bolivariano, igual que el colombiano que expulsó a Salé de su territorio, el canciller de Brasil, hay unas declaraciones por ahí que son muy fáciles de Googlear, dice que no pueden pagar una deuda que tenía el estado de Roraima en el norte de Brasil, que toda su electricidad es suministrada por una estatal, una eléctrica estatal, Corpolec, no pueden pagar una deuda de 40 millones de dólares al gobierno venezolano por las sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos. Entonces, tenemos un conjunto de problemas que ya existían y que son estructurales y que se agravan en realidad por las sanciones y no pretende esculpar de nada porque yo creo que es muy interesante y es una cosa que el propio Maduro hace siempre pedir crítica y autocrítica. El problema es eso, que dónde ponemos la vara de medir por qué sacamos una especie de tiza roja y le empezamos a decir al gobierno venezolano todo lo que hace mal que tenemos todo el derecho pero es que no se lo hacemos a ningún otro gobierno. No se lo hacemos a Brasil, no se lo hacemos a Colombia, no se lo hacemos a Honduras y en realidad no se lo hacemos a ningún país y todos nos la pasamos hablando y opinando sobre Venezuela. Sobre esa pregunta Luis y añado esta crispación que se da con Venezuela como también con Fidel Castro en Cuba donde se exacerba la gente pierde el control hay un ataque a ultranza tremendo contra el gobierno bolivariano o el cubano en su momento te pido estas dos preguntas errores y aciertos Nicolás Maduro y este otro punto que te estoy tocando. Para explicar los errores déjame utilizar una metáfora que no es mía pero que creo que describe bien la realidad que es en una revolución clásica en una transformación social clásica es como si tú tienes un automóvil y le tienes que cambiar el motor ¿no? Pero en una revolución clásica lo que haces es que tú llevas ese automóvil al taller detienes el automóvil y entonces los mecánicos comienzan a trabajar y les ponen las nuevas piezas bueno aquí no hubo una revolución clásica aquí le han tenido que cambiar ese motor al coche mientras el coche está caminando y está muy complicado ¿no? porque todas estas transformaciones se tuvieron que hacer con el mismo estado que existía antes de que Hugo Chávez llegara a la presidencia entonces inventaron las misiones han tenido que inventar un montón de medidas laterales pero el personal del estado era el mismo ¿no? y entonces el proceso es siempre un proceso muy complicado incorporas a agentes que vienen del viejo mundo de la política a nuevas posiciones y se corrompen lo dice el presidente Maduro muy claramente hay un problema de corrupción real que tiene su origen en parte en eso tratas de cambiar la matriz productiva y no puedes cambiar la matriz productiva porque pues es más fácil vivir de la renta petrolera a pesar de eso construyes y repartes dos y medio millones de viviendas yo he visto ese programa hice un reportaje a profundidad las casas que los departamentos que se dan son impresionantes en Maracaibo en Caracas etcétera etcétera creo que parte de los problemas que tienen vienen de ahí de esta lucha entre lo viejo y lo nuevo y de las dificultades para construir el poder popular ¿no? y del impulso para construir el poder popular que a muchos burócratas no les interesa no lo quieren es terrible ¿no? entonces por eso al final de su vida Chávez empuja que se avance con las comunas ¿no? para ir construyendo algo distinto pero ahí está la lucha entre lo viejo y lo nuevo entonces los millonarios siguen siendo millonarios siguen disfrutando sus riquezas etcétera etcétera ¿por qué este odio hacia Venezuela? es un odio que se ha construido ¿no? Venezuela como en su momento a López Obrador claro era un país mayamero era un país donde la gente más humilde tenía aspiraciones para tener una enorme pantalla sus tenis de marca su ropa de lujo su celular último modelo es impresionante la cantidad de celulares que hay en Venezuela a pesar de la crisis el modelo del horizonte de vida de muchos sectores de la población era un horizonte de un mayor consumo en la perspectiva de Estados Unidos y eso comenzó a transformarse ¿no? y comenzó a redistribuirse la riqueza social de una manera impresionante educación alimentación salud los médicos cubanos están ahí haciendo un trabajo espectacular en los barrios donde no han querido ir a los médicos venezolanos y durante mucho tiempo antes de que apretaran con el embargo y con la crisis económica ese modelo funcionaba ¿no? y eso es lo que te dicen hoy la gente en los barrios ¿no? en el barrio 23 de enero ¿no? un barrio emblemático te dicen bueno antes de 1989 teníamos aquí dos clínicas ¿no? ahora tenemos 36 y dos unidades especiales y dicen hay muchos problemas ¿eh? si nos sigue faltando el agua etcétera etcétera pero antes cuando íbamos a pelear por el agua nos mataban y ahora no nos matan entonces eso ese ejemplo de que el neoliberalismo no era destino este fue un ejemplo que se ha querido erradicar entonces ha habido una campaña de estigmatización de satanización así ese proceso es impresionante y luego al presidente Chávez se le ocurre hablar de socialismo ¿quién hablaba ya de socialismo? ya estaba enterrado ¿no? dicen no el socialismo del siglo XXI socialismo barbarie hay que empujar todo eso entonces este mundo neoliberal vivió eso como un desafío tremendo y decidió crear escarmientos tremendos a ese pueblo para demostrar que no se puede y finalmente está el problema geopolítico esto se ha dicho una y otra vez lo que significa Venezuela como país bisagra pero Venezuela tiene las reservas de petróleo mayores en el mundo ¿no? tiene oro tiene Colpran tiene un montón de recursos naturales que son ambicionados por Estados Unidos hoy Venezuela está construyendo otro eje de relaciones alrededor alrededor de Irán imagínate el eje del mal de China de Rusia hay que imponerles un castigo ejemplar y para eso se han alineado el conjunto de las herramientas que tienen los poderes neoliberales gracias Luis casi se nos acaba el programa a Catú Arconada precisamente hace unos cuantos días el 5 de febrero el periódico El Mundo de España te dedica bueno un gran artículo te voy a pedir ahí Santi si vamos pasando algunas de las imágenes Catú el pro etarra y amigo personal de Pablo Iglesias que susurra al oído del gobierno mexicano y ahí hacia abajo uno le da y te colocan bueno con Evo Morales te colocan ahí con Monedero es Monedero y Errejón bueno y ahí sorprende el espacio que te dedican y además que se convirtió como inició Luis en el programa un ataque que hay no es solamente contra tu persona sino que hay detrás de eso a quien están atacando mira ahí con Fernández Noronja ya se pusieron de chofer ahí bueno es una campaña tremenda que se aventaron contra ti ¿a qué obedece? ¿cómo la lees tú? bueno yo creo que yo creo que es parte justamente también de todo lo que estamos hablando de este tipo de construcción de fake news de guerra sucia porque en realidad este artículo por el principal periódico de la derecha española condenado por mentir también cuando los atentados del 11M que se los atribuyeron a ETA entonces es como una obsesión para ellos perdón y eso es un artículo escrito por Pablo Sánchez Olmos por ahí tenemos algunas imágenes Santi para que las pongas a pantalla mientras que tú siguen desarrollando este artículo que además no da fuentes es escrito de manera muy responsable sus fuentes fíjate es muy curioso porque obviamente todo es falso y lo que no es falso es porque lo puedes encontrar en mis redes sociales de manera pública y abierta porque yo no hago nada de lo que me tenga que arrepentir y tampoco hago nada a escondidas sus fuentes en realidad son un artículo que salió durante la campaña electoral en ese famoso portal llamado PGLX que era básicamente el instrumento del PRI para la guerra sucia en el que yo entiendo que de alguna manera no les funcionó en su momento lo de Obrador un peligro para México o sea la campaña recargada en estas elecciones y bueno intentaron de nuevo ahí ensuciar con Venezuela ahora podemos mezclan todo y si encima tienes a un vasco al que la acusan de terrorista por medio pues yo entiendo que obviamente todo luce mejor o sea es decir más siniestro mejor para sus para sus intereses en este caso yo siento decepcionar a todos los que me están viendo pero pues soy un vasco muy normal que hace 21 años bueno hace muchos más años que milita en la política desde los 15 años y hace 21 años me detuvieron por motivos políticos en protestas nunca fui juzgado nunca fui condenado nunca fui encarcelado algo por lo que han pasado miles y miles de vascos pero bueno el caso es que yo nunca lo fui si lo fuera aquí lo diría también con total honestidad y tranquilidad pero nunca fui y lo que ha hecho es sobre todo en los últimos 10 años básicamente he vivido en Bolivia he tenido mucha relación con Cuba con Venezuela con todos los procesos de izquierda en el continente con el foro de Sao Paulo que lo ven como algo siniestro pues no sé si es algo de lo que me ponen ahí eres asesor de Evo Morales de López Obrador de Correa de bueno la única realidad es que sí trabajé en el gobierno de Evo Morales muchos años como consultor y además después me nacionalicé boliviano por una cosa casi sentimental porque tengo un cariño muy grande por ese proceso de cambio y incluso fui funcionario público del estado boliviano esa es la realidad pero también entiendo que trabajar para Evo Morales no es tan siniestro para sus intereses no vende tanto como trabajar para Maduro entonces poner ahí una foto en algún evento con Maduro ¿y tú publicaste una tuya con Maduro? yo acabo de estar en Venezuela y publiqué una foto esa no la han sacado porque esto fue justo antes pero esa otra la han tomado de mi Facebook y está de manera abierta y entre las fotos destacadas porque no es algo de lo que yo me arrepiento si quiere alguien venir a criticarme a discutir mis posiciones de alguna manera mis posiciones políticas mi apoyo a la revolución bolivariana y chavista lo podemos discutir pero no es algo de lo que yo me arrepiento lo que sí necesito también aclarar es que justamente eso yo creo que es parte de esta campaña de distorsión en la que si pueden ligar a Morena al gobierno mexicano porque además este artículo se produce la semana en que iba a ser las conversaciones de Montevideo yo creo que no es casualidad entonces de alguna manera si podían ligar a Podemos además de rebote a ETA que dejó de existir si no hace el chile moli picadillo este joven hay que pues sí pero bueno es lo que toca es la pelea también continua de las redes sociales y demás y pues mira mis actividades son públicas en México yo siempre he hecho consultorías he dado clases escribo en la jornada he dado clases he dado un seminario de geopolítica en el senado mexicano he hecho he dado un posgrado o sea he impartido un posgrado en geopolítica de lo que tengo también un posgrado en fin son cosas absolutamente normales y constantemente he hecho eventos de formación y charlas públicas sobre América Latina en todos los foros donde van invitados o sea sean fundaciones sea Morena sea el PT sea Casalam sean universidades posgrados de la UACM o de la UNAM entonces es decir mis actividades son muy públicas y además no tengo nada de lo que no me enorgullezca justamente de hacer gracias 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 a tú Luis Hernández Navarro a propósito de estas campañas y todo ahora en estos días hice una invitación a ti y a Hernán Gómez articulista en el Universal y comentarista ahí en Televisa en el programa de Leo Zuckerman hablando retando primero a John Ackerman entonces yo los invitaba a un debate a ti y a Hernán Hernán ni siquiera respondió ¿cuál es tu lectura de este tipo de personajes como Hernán y otros que de pronto en el último año surgieron? mira yo creo que Hernán Gómez es como esas gentes que viajan de mosca en el tranvía ya no hay casi tranvías pero en el camión de la cuarta transformación no fue parte del proceso constituyente del obradorismo ni de las luchas sociales en el país pero viajó de mosca ahí y ahora que triunfó López Obrador se quiere convertir en el boletero que dice quién puede entrar o no al vagón de la cuarta transformación trató de hacerlo con el periodismo hizo una serie de declaraciones y de artículos muy desafortunados diciendo que en México el periodismo que se hace es de terrible calidad que no hay periodismo de investigación y dijeron bueno pues ¿por qué mataron Javier Valdés a Miroslava Brech y a otros tantos y ese periodismo no estaba allí era un insulto y ahora lo ha tratado de hacer alrededor del mundo de Venezuela tratando de definir quién es de izquierda quién no es de izquierda de tal manera que yo lo veo como de quien viene un polizón alguien que viaja sin boleto y que hoy se siente con el derecho de tratar de definir cuál es el canon pero y extrañamente le abren un espacio en Televisa y en el Universal y ahí hacía John Ackerman en ese debate que tuvieron en el programa de radio de Julio Astillero John Ackerman comentaba lo que yo no había reparado realmente en eso apenas y conozco al personaje a Hernán Gómez Ruera pero decía bueno pues es que yo nunca te he visto aquí en una calle y términos reales más allá de las formas o modos de John Ackerman pues estaba tocando un punto delicado ahí pues sí igual despotrica en contra de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y trata de explicar el movimiento magisterial cuando no tiene la más absoluta idea de lo que está sucediendo pero bueno pues eso es él hace su labor él hace su apuesta sus patrocinadores hacen otra y ya le quedará a las audiencias al público el juzgar a qué intereses responde y esa visión si es correcta o no es correcta que actúan con nada en 30 segundos ¿cuál es el escenario que estás viendo para Venezuela? ¿hay posibilidades reales inminentes de una invasión del gobierno de los Estados Unidos? posibilidades siempre hay y más con una política tan guerrerista como tiene en general el gobierno de los Estados Unidos no creo que tan inminentes porque necesitarían utilizar a Colombia o Brasil como plataforma no lo veo en el corto plazo yo veo más un escenario en el que vamos a una guerra de desgaste y de algo económico las sanciones se van a incrementar y obviamente apuntando a la industria petrolera eso a nivel interno y en lo externo sobre todo una guerra diplomática a ver si consiguen no lo han conseguido hasta ahora que más países reconozcan a Guaidó a lo autoproclamado y una guerra mediática en la que sigan de alguna manera desgastando de construyendo y construyendo esta otra realidad paralela sobre la que hablábamos yo creo que la gran apuesta estadounidense hoy es fracturar el ejército buscar que algunos generales en un golpe de estado desconozcan a Nicolás Maduro y tratar de organizar el descontento que existe entre los sectores pobres del chavismo para una especie de levantamiento que también pueda presionar creo que esa es la gran apuesta o una negociación para forzar una salida de Nicolás Maduro y elecciones anticipadas porque las elecciones acaban de ser apenas el año que viene ¿descarta eso una intervención militar? yo creo que no yo creo que la locura guerrerista de Trump que es una locura calculada le dio un manotazo en el tablero a las relaciones con China al tratado de libre comercio con México y ahí le resultó a las relaciones con la Unión Europea se tuvo que retirar de Siria podría provocar en esta visión que él tiene y en la eventualidad de las elecciones que tienen que enfrentar al año que viene generar un escenario de invasión en ese país para tratar pero ya lo dijo el presidente Maduro si lo hace lo que va a enfrentar es un Vietnam en América Latina no creo que sea una balandronada Luis Hernández Navarro muchas gracias por haber gracias a ti mi querido Ernesto y gracias a usted por habernos acompañado en este programa espero que haya se vaya usted con más elementos o más enredado de lo que sucede en el país bolivariano de Venezuela nos vemos la próxima fue Perspectiva con Peviento TV gracias